Hola amigos bienvenidos a un video más en este canal de Siempre y Cosecha en esta ocasión les voy a enseñar como podemos fertilizar nuestras plantas de cítricos o cualquier planta frutal ustedes deben saber y tomar en cuenta que aplicarle los fertilizantes a las plantas de cítricos y cual es la distancia indicada que ustedes pueden utilizar para poder fertilizar ustedes una planta, entonces siempre se debe tomar en cuenta el tamaño de la planta para poder aplicarle un fertilizante y nunca pueden fertilizar ustedes tirando lo que es el fertilizante en el tronco de la planta, ya que si ustedes se dan cuenta, ustedes arrancan una planta, ustedes se van a dar cuenta que únicamente pegados al tronco, únicamente existen las raíces que van buscando nutrientes y entonces ustedes van a darse cuenta que solo van a encontrar también el tronco de las raíces, entonces ahí no se absorben los nutrientes y si venimos ahorita y escarbamos un poquito vamos a darnos cuenta vean aquí aquí nosotros ya comenzamos a ver los pelitos radiculares de las de las raíces las raíces ya no las seguimos escarbando porque si no deterioramos las raíces entonces volvemos a tapar entonces aquí nosotros nos damos cuenta que a qué distancia ya están los pelitos radiculares de las plantas, de las raíces estas son las raíces que van a concebir todos los nutrientes que nosotros vamos a aplicar entonces como esta planta está únicamente en crecimiento y está un poco pequeño aquí ahorita le vamos a aplicar fertilizante y vamos a verificar vamos a una libra de gallinaza que este es muy bueno para el crecimiento ya que aporta calcio y potasio a nuestras plantas y únicamente le vamos a echar dos puñaditos de de ceniza y lo vamos a a disolver entonces como les decía cuando nosotros aplicamos el fertilizante se debe tomar en cuenta esto entonces que ustedes vieron donde están los pelitos radiculares o las raíces que absorben todos los nutrientes y nunca por ningún motivo se fertiliza apegado al tronco ya que cualquier fertilizante que ustedes apliquen a veces son muy fuertes como en este caso la ceniza y la gallinaza debido a su alto contenido nutritivo a veces puede afectar nuestra planta si nosotros la aplicamos o se lo echamos en el tronco entonces se debe aplicar hacia sus alrededores mejor así como en este caso que es plano nosotros lo hacemos a través de un circo ahora si el terreno fuera un poco inclinado se fertiliza a través de una media luna entonces aquí es conforme nosotros fertilizamos de manera correcta la distancia que ustedes le van a aplicar el fertilizante ya que se toma mucho también en cuenta el lugar hacia donde llegan las puntas de las ramas ya que conforme llegan las ramas ahí es donde llegan las raíces de las plantas frutales o en este caso de los cítricos entonces aquí es donde se debe aplicar la distancia que se le aplica a los fertilizantes ahora si usted lo tiene en maceta se debe aplicar alrededor también del tronco sin embargo nunca ha pegado al tronco entonces esta es la manera como tiene que quedar y ven ahí el espacio que quedó al centro esto para que sea mejor aprovechado el fertilizante y que no podamos afectar nuestra planta entonces este es un fertilizante para crecimiento ya que también cuando esté cosechando le va a ayudar demasiado entonces así es como se fertilizan para obtener un buen resultado solamente amigos hasta un próximo video